¿Merece la pena realmente el saco de kickboxing de Decalon? Os voy a contar mi experiencia, os voy a contar mi opinión y sobre todo responder unas cuantas preguntas que me habéis hecho. Buenos días mi gente, hoy vamos a comentar sobre el vídeo que hice hace un tiempo, aquí tenéis el enlace en la descripción, sobre el saco de kickboxing o boxeo. Quiero que escucháis la opinión que yo lo he tenido y mucha gente me habéis preguntado, a través de Instagram, a través del mismo vídeo, habéis comentado preguntas y pues vamos a responder algunas. Os voy a contar mi opinión. Realmente ya sabemos que hay gente que nos gusta hacer deporte, mantenernos en forma de alguna forma, pues nos gusta quemar caloría y mantenernos. También depende del tiempo que tengamos. Por ejemplo yo dejé de utilizarlo, lo tuve que mandar, porque realmente no tenía tiempo para utilizarlo y eso es algo que ocupa espacio, ¿vale? Ocupa espacio. Una pregunta que me hicieron es que si es mejor rellenarlo con agua o arena. ¿Vale? Mide 1,70, es casi como yo de alto, le saco 10 centímetros. Y lleva esta base donde tú le echas arena o agua, lo que tú quieras. Y ya pues cuando tú le pegas al saco, no se va a abortar. Yo lo rellené de agua y no lo recomiendo. No lo recomiendo porque el agua se acaba perdiendo, acaba saliendo de la base. Ya sabemos que aquí, como estáis viendo aquí, como el saco de boxeo, lo estáis viendo, tiene su base abajo, ahí tiene como una especie de orificio donde tú echas o agua o arena. Yo recomiendo arena. ¿Por qué? Porque la arena pesa más, ¿vale? La arena pesa más y se mantiene más firme, ¿vale? Entonces es mejor echarle arena. No recomiendo con agua. Yo lo llené con agua, pero por pereza. Por no tener que ir a la playa a coger arena o a cualquier sitio. A por arena o tierra. No merece la pena tampoco echarle agua, sinceramente. Se acaba perdiendo. Otra pregunta que me hicieron es ¿cuánto mide? ¿Cuánto pesa? El peso depende de lo que tú le eches. Si tú le echas de agua hasta arriba, no va a pesar tanto. Pesa, pero no tanto. Pero si lo echas de arena hasta arriba, la arena pesa mucho más. En la arena, o sea, tú le puedes dar fuerte que no se va tampoco a caer. Se puede levantar. Esa es otra pregunta que me han hecho. ¿Hace ruido? Claro, obvio que hace ruido. Cuando tú pegas el puñetazo, se escucha ruido. Solamente el puñetazo en sí se escucha. O sea, hace ruido. Claro que hace ruido. Y lógicamente, pues, en un piso, ¿vale? En un piso. No puedes tenerlo en un piso pequeño. Porque retumba las paredes, retumba las puertas, retumba todo. Como me pasaba a mí. Otro motivo porque tuve que venderlo. Lo suyo es tener un jardín. Lo suyo es tener algo. Algo que tú tengas, pues, una terraza, ¿no? Una terraza. O tengas espacio para hacerlo bien. Para hacerlo como tienes que hacerlo. Realmente el ruido hace. Es tenerlo, pues, en un sitio abierto. Que no retumbe, no retumbe tanto. Otra pregunta es, ¿lo recomiendas para 2022? A ver, realmente el deporte siempre hay que hacer. ¿Vale? Es bueno hacer deporte. Es bueno quemar calorías. Es bueno quemar grasa. Es mantenerte en forma. Pero en mi caso, yo no tengo tiempo. ¿Vale? Y no... No podía estar dándole ahí, ahí, ahí. No puedo, no puedo. No tengo tiempo, de verdad. Lo recomiendo, sí. A la gente que le gusta, pues, sí. Es una buena inversión para hacer deporte. No es tan caro. Aquí vemos el precio que hay ahora actualmente. Realmente cuando yo lo compré, yo pensé en dar todos los días deporte. Hacer deporte, quemar grasa, quemar calorías. Mantenerse en forma, haciendo cardio. Pero cuando tienes tanto trabajo, tanto tiempo, no puedes, no puedes. Ya sea verano, ya sea invierno. Yo me lo compré en verano, realmente. Y no, no tenía tiempo para nada. El verano es mortal. Es que lo sabéis, que en el verano hay mucho más trabajo. En resumen, ¿merece la pena realmente el saco de kickboxing de Decathlon? Bueno, sí, merece la pena. Todo lo que tú hagas por deporte, todo lo que tú hagas para mantenerte en forma, siempre nos va a valer para la salud. Pero si no tienes tiempo, pues no te lo compres. Porque te va a pasar como a mí. Vas a tener un estorbo más en tu casa. Un estorbo más. Y si no lo vas a utilizar, pues a lo mejor te lo gastan en otra cosa, en dinero, o te lo ahorras, que está en la vida muy mala. No lo sé, o sea, básicamente es así. Mucha gente me había comentado en el vídeo. No puedo responder a todos porque tampoco iba a pensar que ese vídeo iba a llegar a tanta gente. No lo sabía. Era cuando yo hacía vlog. Yo antes hacía vlog, ahora estoy en comedia. Y bueno, quise hacer este vídeo hoy para dar mi opinión sobre este. Si lo recomiendo, todo lo que sea deporte, ya he dicho que es bueno para la salud. Y pues, nos gusta mantenernos bien. A mí lo que pasa es que me gusta mucho la comida, me gusta mucho comer. Entonces, el comer y no tener tiempo, al final acabas comiendo. Y eso es lo que pasa. Pero bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo, os haya ayudado realmente. Ya sabéis que yo siempre, aunque haya comedia, siempre hago vlog también, a veces. Y pues es bueno saber de todo. Es bueno tener vídeos de todo tipo. Pasarlo bien. Compartir con tus suscriptores, con tus seguidores. Y pues nada, que compartáis este vídeo, ¿vale? Hablando del saco de bolseo, en la descripción también tendré mis redes sociales. Y espero que deis like. Y si de nuevo, pues suscríbete como siempre. Mi gente, espero que estéis bien. Nos vemos en los próximos vídeos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!